A ver si se acuerdan de esta rolita aparente, como salga No curveo, ando derecho, no desesto y me gusta lo bueno No le aflojo y me gusta chequeya, pero esa pebeta bonita chequeta la traigo en la mera No más salgo a verla y a buscarla, si no la hayo me entran más ganas De robármela el fin de semana, cuando andé con amigas, hermanas o primas, su mamá y su tía Y hay que alisar la hielera, que traigan a banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gustan, me encantan, me traes arrastrando las patas ¿Por qué me ves con pechera? Los rifles los traigo por fuera Es porque tengo enemigos, pero te voy a dar cariño Escucha mamacita, lo que te digo Si tu madre dice lo contrario, al contrario dile que te amo Y a lo que nos dedicamos, no es nada malo, échame la mano Si no, no respondo y mañana te andaran buscando Y hay que alisar la hielera, que traigan a banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gustan, me encantan, me traes arrastrando las patas Y hay que alisar la hielera, que traigan a banda que hay guerra Y hay que alisar la hielera, que traigan a banda que hay guerra